Este proyecto tiene como objetivo inspirar a niñas y jóvenes de todos los centros de estudio de educación media de la zona oriental y alrededor de los diferentes departamentos de El Salvador. Anteriormente la convocatoria era solamente para el espacio de la zona oriental con la pandemia se extendió a los demás departamentos y en ese aspecto más niñas se han podido incorporar no sólo de las instituciones públicas sino a nivel de educación privada. El propósito del proyecto es inspirar a niñas y jóvenes que tengan cierta cercanía a la tecnología y que con ello puedan motivarse si aún no se han decidido para una carrera referente a la tecnología, a carreras universitarias y a ingeniería y STEM, carreras STEM en general. El proyecto ya lleva siete años, esta es la séptima cohorte. Importante mencionar que los módulos que componen el programa son variados, que van desde redes, programación con el robot humanoide NAO, con Arduino, bases de robótica, emprendimiento, etcétera. Cada año se revisan para poder brindar una mejor atención a cada nueva cohorte que se nos suma. Básicamente eso es el trabajo que se hace con TecnoGirls. Bueno, la verdad es que ha sido lo mejor que me ha pasado en este año. Siento que he superado mis expectativas porque no esperaba tanto de aprendizaje realmente, pero siento que ha sido excelente. He conocido nuevos lenguajes de programación, nuevas maneras de usar Arduino y un montón de cosas más que siento que me van a servir bastante en mi carrera de ingeniería. La verdad es que me encantaría invitar a todas las mujeres que quieran meterse en algo de tecnología. No necesariamente tienes que ser ingeniero, porque la verdad es algo que es el futuro y tenemos que saber qué va a pasar en el futuro.